Y que? Pases chablari Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio del S de Spectres Vamos a continuar con esta maravillosa serie Estamos en Enero En el mercado de invierno Ya sabeis que paso en la copa Si, paso, paso, paso el Villarreal Si, lo que paso es que paso el Villarreal Nos gano en casa Después empatamos a uno en la ceramica Y bueno, pues hemos quedado fuera de la copa En octavos despues de cargarnos al Madrid La verdad un poco decepcionante Un poco decepcionante caer eliminados por Villarreal cuando vienes a eliminar al Madrid Y ganándole los dos partidos al Madrid Pero bueno, es lo que ha tocado, es lo que hay Y ahora nos queda continuar con la liga, ¿vale? Queda media liga, llevamos la mitad de la liga, ¿vale? 21 partidos de 42 Y los 21 partidos restantes pues tenemos que ganar como mínimo 20 Ahora mismo la situación que estamos, ganando 20 somos campeones, ¿vale? Ganando 20 partidos más somos campeones Quedan 21 Y nada, vamos a ver qué tal nos va ¿También habrá ofertas? Espero ¿Alguna oferta, tío? Me molaría que hubiese alguna oferta por uno de los jugadores del equipo Para, no sé, para ver qué equipo se interesa por nosotros, ¿no? Básicamente Y poco más, la verdad Sabéis que estamos fichando todos los jugadores que vienen en los informes Porque puede que nos hagan falta varios de ellos en un futuro Y tenemos ahí a Sergi y Roberto que firma por el Mila Pues muy bien, tío, pues muy bien, célebralo ahí, tío Claro que sí Hoy el Garay quiere jugar el próximo partido contra el Sevilla Atlético No va a ser, no va a ser, ¿eh? No va a ser hoy el Garay, ¿eh? Lo siento mucho, no va a ser, ¿eh? No es el momento, no es el momento Venimos a caer eliminados con el Villarreal, no es el momento de que juegues Es el momento de ir con los titulares De dejar claro al Sevilla Atlético que... Que no sé, que queremos ganar esta liga Sevilla Atlético que no ha ganado ni un solo partido, ¿vale? Lo he estado mirando antes la clasificación El Sevilla Atlético lleva nueve empates y el resto han sido derrotas Marca Nacho, nuestro pichichi, nuestro máximo goleador Hace el primero Empata Pozo Espérate, espérate que el Sevilla Atlético lleva nueve empates, he dicho, ¿no? Pues igual son diez Igual son diez Canta la piedra falla un penalti Canta la piedra, gran apellido Y... ¡Son diez! ¡Eso! ¡Un aplauso para el Sevilla Atlético! ¡Vamos ahí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Esta Sevilla Atlético! ¡Claro que sí! Nueve empates llevaba hasta la fecha Diez llevaba ahora Y os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo Se pone el Sporting a cuatro ¿Se pone el Sporting a cuatro? Ha perdido el Sporting, sí, ha perdido el Sporting Bueno, diez empates Y doce derrotas es lo que lleva el Sevilla Atlético Voy a hacer una cosa un momento Un momento Vale, así mejor Ehm... Tío, estaba con la puerta abierta porque No había nadie molestando Pero sí, si hay alguien molestando Y es mi pájaro Sí, está molestando, tío Está pillando y seguro que lo habéis escuchado en el vídeo He cerrado la puerta O no, no lo he cerrado al 100% Porque si no, muero Vale, muero Ahora mismo de calor Pero bueno, está cerrada En un alto porcentaje Y ya apenas se oye Vale, pues nada Seguimos avanzando en el mercado de invierno ¿Dónde no llega la oferta? Sí, me estoy quitando la camiseta Sí, podría haber hecho esto antes del vídeo Sí, debería haberlo hecho Pero es que me ha entrado calor, tío Me ha entrado calor ahora, de verdad Es que no se puede estar, tío No se puede estar Cuatro puntos Sacamos al Sporting que ha perdido Nacho es el pichichi de la liga Y seguimos esperando ofertas que no llegan, tío Para una vez Mira, hay veces que me molestan muchísimo con las ofertas Y ahora que quiero recibir ofertas Solo para ver quién se interesa por nosotros No llega ni una Es que ni una Ni una solo Pues nada ¿Qué vamos a hacer? Partido contra el Cádiz Gran equipo del Cádiz Lo tenemos en la otra serie Ya lo sabéis Quiero mirar un momento Godal sigue lesionado Y también Carlos EZ Pues nada Alejandro Vázquez sigue de titular Como titular va a ser Martín Pastor Vamos a darle la alternativa a Martín Pastor Guardia que sigue sin marcar goles Lleva uno Lleva un gol Y Martín Pastor ha tenido muchas menos oportunidades Y no ha marcado aún Vamos a ver si algún día llega ese gol Martín Pastor Recordad que tiene 99 de aceleración 99 de velocidad Y 99 de definición Pero aún así Yo no lo he visto de marcar un gol todavía No sé cuándo va a ser el día Que llegue ese gol El día que llegue el gol de Martín Pastor Lo tenemos que celebrar por todo lo alto Marca Salvi Sánchez para el Cádiz Pues muy bien, tío Muy bien, Salvi Buen jugador, eh Buen jugador, Salvi Pero empata Nacho Nuestro pichichi El pichichi de la liga Y el que está tirando claramente del equipo, eh Nacho está siendo el que tira claramente del equipo Que de momento estamos empatados en casa con el Cádiz No me gusta, eh No me gusta nada este empate Me gustaría marcar el segundo gol Que puede ser de Pastor Martín Martín aparece Nacho No, vamos a empatar con el Cádiz en casa, ¿verdad? Sí Sí, vamos a empatar con el Cádiz en casa Sí Sí Empatamos con el Sevilla Atlético Y empatamos con el Cádiz ¿Qué son estos empates, tío? Empate contra el último Y empate en casa Que el Cádiz no El Cádiz No es mal equipo Pero jugamos en casa, tío Y en casa Tenemos que ganar, hostias En casa tenemos que ganar El Cádiz está en mitad de tabla Y nos ha sacado un empate a uno Pues no lo entiendo No lo entiendo Pero el Sporting se ha dejado A los mismos puntos que nosotros Y sigue a cuatro Así que La ventaja sigue siendo la misma Pero podría ser mucho mayor Si hubiésemos ganado al Sevilla Atlético Y hubiésemos ganado al Cádiz Partidos que podríamos haber ganado perfectamente Tendríamos cuatro puntos más Y ahora mismo la ventaja sería de ocho Y ya ocho puntos A estas alturas Son ocho puntos, eh Y seguramente Serían irremontables Pero claro Como hemos empatado los dos partidos Están cuatro Y todavía Tenemos que seguir luchando Muchísimo esta liga Oferta de la India Que evidentemente pues Sobra decir que voy a rechazar Y tenemos ahora Partido contra el Zaragoza Después el Valladolid Si no me equivoco En tres semanas Y hay que decidir Quién juega Qué partido juegan los suplentes Pero vaya Venimos a empatar Tres partidos seguidos Y contamos el del Villarreal Que el de Villarreal Más oloroso a uno Porque fue un empate Que nos dejó fuera de la copa No estamos teniendo Una buena racha Eso Eso Hay que tenerlo muy muy claro Vale El de Valladolid Es aquí en medio En tres semanas No sé la verdad Lo que vamos a hacer Vamos a darle otra oportunidad A Martín Pastor Vale Vamos a darle continuidad Igual con continuidad Marca goles Quién sabe Vamos contra el Zaragoza Vamos con el equipo titular Y ahora cuando llegue El partido de Valladolid Decidimos si juegan los titulares Los suplentes Ahora vemos Pero me gustaría Ganar un partido hoy Hoy No sé en general Hoy En el día de hoy Me gustaría ganar Un partido No pito más Un partido Porque parece que está costando Ha marcado Ross y Oscar Parragol Doble en el minuto 23 Y empate de momento Marca Yuri El 1-2 Vamos Vamos esto sí Así sí Así sí Ahora marca Nacho para rematar O marca Martín Pastor Su gol Y no Marca Buff Para el Zaragoza Y empato Tres partidos ¿Quién es Buff? Buff 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 ¿Pero tú te crees que me puede empatar el partido Un jugador que se llama Buff? Y se ha lesionado Xavi Enseñad Y el Sporting a 5 Con un partido menos ¿Se puede poner a 2? Bueno Se puede poner a 2 Lleva 2 jornadas Pudiéndose poner a 2 Me estoy calentando Me estoy calentando mucho Con este episodio Me estoy calentando mucho Me estoy calentando mucho Porque no lo entiendo No No entiendo No estoy entendiendo estos empates No los estoy entendiendo Hemos tenido 2 partidos Fáciles para ganar Bueno fáciles Realmente fácil este Tío Hemos estado ganando unos 2 ahí Y nos ha empatado casi al final El del Cádiz Lo podríamos haber ganado en casa Estoy mirando Vale estoy Estoy no sé Estoy aquí un poco Estoy aquí que ya Que no sé ni lo que hacer Me voy a poner a entrenar Al este Hemos empatado contra el Sevilla Atlético Un partido que estábamos perdiendo Hemos empatado contra el Cádiz Un partido que estábamos perdiendo Pero estábamos en casa Tendríamos que haber marcado el segundo El gol de la remontada Y contra Zaragoza Hemos empezado perdiendo otra vez Pero hemos remontado Y han acabado empatándonos Eh ¿Qué? Eh, Sport ¿Qué pasa? ¿No quieres dejarme ganar un partido? ¿O qué? No entiendo estos 3 empates seguidos La verdad Es que no los entiendo No los entiendo No los entiendo Para nada Pero bueno Es lo que hay De momento seguimos con el liderato Que al final es lo importante Y ahora seguramente Veamos el resultado De la Sporting Que tiene un partido menos Y que ha jugado Y sigue a 4 Y sigue a 4 Bueno Bueno, juegan los titulares Ahora contra el Valladolid Y Después contra el Albacete Seguramente van a jugar Los suplentes Y ya veremos Qué hacen los suplentes Veremos qué hacemos ahora En este partido Porque estoy viendo Que seguimos empate a 0 Es que seguimos empate a 0 Minuto 80 Hoy es el día de los empates Hoy es el día de los empates El día de los empates hoy tío El día de los empates El maldito día de los empates Es hoy 4 empates 4 empates seguidos En liga ¿Me estás vacilando? Es que me estás vacilando ¿Qué pasa? El equipo se ha venido abajo Completamente Después de la eliminación En Copa Es que el equipo Se ha venido abajo Completamente 4 empates seguidos ¿Pero qué me estás contando tío? Pero es que yo creo Que esto no lo hemos visto Jamás en la vida tío Yo creo que jamás En modo carrera Hemos visto esto tío Esta racha De 4 empates seguidos Y 4 empates En 4 partidos Que deberíamos haber ganado Es que deberíamos haber Ganado los 4 Es que por ganar Deberíamos ganar Los 42 partidos Somos mejores Que el resto De equipos de segunda No entiendo nada tío No entiendo nada No entiendo nada tío Yo es que de verdad No entiendo nada tío No entiendo nada Voy a poner a los suplentes Ahora A lo mejor a los suplentes Ahora le meten 4 Al albacete No lo sé No lo creo No lo creo porque jugamos fuera Igual en casa sí Igual en casa sí Pero jugando fuera no Nada Vamos con los suplentes Para Nacho Por la lesión De Carlos Z Juega a Alex C Spon Por la lesión De Dual Goal Y poco más El resto son Son los suplentes Que hay Marca Zifu 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 Vamos a empatar otra vez Marca Nacho Vamos a empatar No vamos a empatar Aleluya Joder Primera victoria del episodio A la quinta Al quinto partido tío Al quinto partido Y jugando con los suplentes tío Es que me parece de coña esto Es que me parece de coña tío Con los suplentes hemos tenido que ganar Con los suplentes Con dos huevos No entiendo este juego Pero Vamos a seguir y ya está tío Hemos conseguido la primera victoria Vale parece que al equipo Al equipo se le ha quitado la tontería Nacho ha hecho un doblete Otro más Y nada tío Seguir pensando en En ganar esta liga tío Que si no Si no nos hubiésemos dejado tantos puntos Con los puntos que se ha dejado de Sporting En estos partidos Tío ahora mismo Le tendríamos una ventajada brutal Pero claro Como hemos estado empatando Mil y un partidos Pues pasa lo que pasa Diego pide la cesión No no se lo vamos a dar Ni a él ni a nadie la verdad Nos vamos a quedar los 26 que estamos El siguiente partido es contra los Asuna El Sporting El Sporting Que se ha puesto a dos Que se ha puesto a dos Y quiero mirar el calendario para saber Vale No hay partidos Entre semanas hasta No hay partido entre semana Hasta ese del Alcorcón Y este del Tenerife Que no sé por qué es entre semana El último partido de la liga Me gustaría saberlo Pero parece que no vamos a tener respuesta Diego Diego quiere irse cedido No sabe ir evidentemente Y vamos a continuar con el Osasuna Con Osasuna Vuelve el equipo titular Y espero que el equipo titular Vuelva a ganar un partido Porque es que Lo del Villarreal parece que nos ha matado tío Es que parece que lo del Villarreal Nos ha matado tío El equipo se ha venido abajo Completamente tío Cuatro empates seguidos tío Es que no es normal eh Con el equipo que tenemos No es normal esos cuatro empates tío Yo creo que el equipo se ha venido abajo eh Lo digo muy en serio Considero que el equipo se ha venido abajo Completamente Doblete de Nacho De verdad Están todos mal Menos Nacho Es así La realidad ahora mismo es esa Están todos mal Menos Nacho Marca al ASO Para Osasuna Y Nacho Que hace un hat trick tío Era lo que le faltaba Yo creo que es el primero que hace Y yo creo que era lo que le faltaba ya Para cerrar aquí una temporada Que está siendo brutal Y está siendo el mejor del equipo Sin duda eh Se está ganando Se está ganando ser el jugador de leyenda De esta serie eh Es un poco pronto para hablar Queda mucho aún de serie Pero se lo está ganando Se lo está ganando sin duda Bien Vamos a fichar a estos Acaba Acaban los informes Y en principio No voy a No voy a coger más Vale No voy a Montar otra red de ojeadores Creo que tenemos jugadores En seguridad filial Y ya los iremos vendiendo Supongo Vamos a continuar Eduard Godal Sigue lesionado ¿Verdad? Si Y Carlos Z Que está casi recuperado Pero bueno Suplente Así que No habría que cambiar nada Dentro del once titular Vale Pues vamos a hacer Vamos a continuar Con los entrenamientos Y ahora Iremos al siguiente partido De liga Que será contra No sé Contra quién es No tengo ni idea De contra quién es La verdad Ahora lo veremos Pero espero que sea Un rival fácil Si Espero que si Porque nos toca afuera Y Cuidado Guardia aún no se ha cansado Las botas de marcar Ya Ya lo sé Ya lo sé Puede decirlo ahí Mil veces Porque vaya Ha marcado un gol En cuantos partidos En 30 partidos A lo mejor Ha metido un gol Pues si Más o menos Más o menos Irá por ahí la cosa Llevamos solo 27 de liga Más 4 de copa 5 de copa Creo que son Son 32 partidos Más la pretemporada Son otros 5 partidos Son 37 partidos 37 partidos Y lleva un gol No ha jugado los 37 Evidentemente Pero si muchos De ellos Marca Nacho Y me lesiono Otra vez tío A ver Soy propenso a lesionarme Pero ya esto es pasarse Tío Me lesioné nada más Comenzar la temporada Y me vuelvo a lesionar ahora ¿Qué es esto? Y a Sports ¿Te estás riendo de mí? Mira que Hay 3 porteros O sea Sports Bueno Yo sé que más juega Sí pero Joder Otra lesión del portero Tío Yo creo que es la primera vez En la historia Que vemos 2 lesiones Del mismo portero En un modo carrera Es que es rarísimo Ver una lesión De un portero Y aquí hemos visto 2 Y del mismo Que soy yo 3 días Vale Es una tontería Pero Es una tontería Pero es una tontería Que te puedes ahorrar Es una tontería Que te puedes ahorrar Quedamos a 7 puntos Del Sporting Que ha perdido No lo sé Imagino que sí Quedamos a 7 puntos ¿Vale? Tenemos una ventaja Muy buena Y hay que aprovecharla Voy a quitar Voy a quitar A Alex de Spawn ¿Vale? No te enfades Pero Carlos EZ Es suplente Y no llega todavía A 80 de media No estaba entrenando Porque estaba lesionado Vuelve a dar la lesión Vuelve a entrenar Cuando llegue a 80 Pues lo volveré a quitar Y volveré a poner A Alex de Spawn ¿Vale? Tranquilidad ¿Vale? Los que no estáis entrenando No estáis teniendo tantos minutos Tranquilidad Los tendréis Los tendréis Tío Alex de Spawn Ha jugado algunos partidos Con el 11 suplente Y al igual que él Pues puede pasar Con cualquiera De los otros ¿No? De los otros jugadores Reserva Digamos La oferta del Paraguay La vamos a rechazar No me interesa Y el siguiente partido Es contra la Almería Uno de los peores equipos De la división ¿Vale? Aunque la Almería Es un equipo que ha estado Bastantes años en primera Y no hace mucho Pero ahora mismo Es uno de los equipos Más flojos De la segunda división Deberíamos ganar este partido Sin problemas Vamos allá Le doy Le doy Sin más Sigue Alejandro Vázquez Con el equipo titular Y el resto Pues son los titulares Que ya conocéis Y los que están ganando partido Bueno Los está ganando Nacho Realmente Es que los está ganando Nacho solo A ver si se anima Alguien más a marcar hoy En este partido Contra la Almería Como decía antes Uno de los equipos Más flojos De la división Ahora es cuando empatamos Con el Almería ¿Vale? Ahora es cuando empatamos Con el Almería Sale Oscar Parra Oscar Parra Que no está teniendo Su temporada Hay que decirlo Empezó muy fuerte Y tal Pero Aparece de vez en cuando Muy de vez en cuando Y lo necesitamos más Tío El que siempre aparece Es Nacho Es que es Nacho El que siempre aparece De verdad Tío Pero Increíble Increíble Quedamos a 9 puntos Porque el Sporting Vuelve a empatar Pues vale Pues oye Yo no me voy a quejar De que el Sporting Se siga dejando puntos Porque nosotros También nos hemos dejado Muchos ¿Vale? Nos hemos dejado 8 puntos En esos 4 empates No es poco No es poco Ni mucho menos Vale Pues 68 puntos Que sumamos ya 9 que sacamos A Sporting Y al Rayo Que ahora mismo es segundo Y tener 9 puntos De ventaja Nos permitiría ganar la liga 3 jornadas Antes Cosa que no está nada mal No está nada mal Porque podríamos dar oportunidades A los suplentes En esos últimos partidos Bueno aquí el informe del filial Que veis que son todos Bastante malos Pero me da igual No quiero que sean buenos Simplemente quiero que Que sirvan de algo Y estamos en marzo Estamos en marzo Quiere decir esto Que dentro de nada Empieza ya el parón Jugador del mes Entiendo que es Nacho Podemos verlo aquí Ignacio Sánchez Ahí está Es Nacho El jugador del mes Y me parece normal Y el manager del mes Soy yo Me gustaría serlo Sí Es yo Mi entrenador es este Está creado así Soy yo No pues es Sergio González Del Valladolid Pues vale Pues vale Podía ser yo O podía serlo No lo he sido Jugamos Jugamos contra el Lugo Y como decía antes Dentro de poco hay parón Dentro de muy poco Hay parón No me mola el parón Tío Bueno A ver Me mola el parón Porque podemos dar Podemos hacer rotaciones Y los jugadores Nos enfadan y tal Pero También estamos En bastante desventaja Lo suyo es como dije Que nos toca el parón Con un partido en casa Que coincida con Que jugamos un partido en casa Y en casa es más fácil ganar Habrá que ver eso Se acaba de abrir La puerta por el viento ¿Cómo es esto tío? ¿Cómo es esto tío? ¿Cómo es esto? Vale Bueno Uno de los Hemos ganado al Lugo Al Lugo Al Lurca iba a decir Uno de los Hemos ganado al Lugo Con goles de Ángel Martín Nuestro lateral goleador Y de Oscar Parra La verdad es que Digo lateral goleador Pero es que Es verdad No todos los laterales Son goleadores Ángel Martín es el único Que hemos visto así Que marca más Pues nada Ángel Martín Y Oscar Parra Que ha aparecido en este partido Como digo Aparece a veces Mejor que no aparecer nunca Como los delanteros También os lo digo Bueno 30 partidos sumamos ya 30 partidos sumamos ya Nos quedan 12 Para acabar la Liga Vendaño y Calabres Se suben ya 80 Y tenemos ya Todos los laterales Con 80 de media Y nos quedan ya Pocos jugadores por entrenar Xavi Enseñat Que lo ha quitado antes Por Por la lesión Creo que ha sido Y vamos a poner también A Alex Cespón ¿Vale? Que suba también A 80 de media Vale Vale Pues ya están casi todos Están casi todos ya En 80 de media Están los 3 porteros De los defensas Hay 2 entrenando ahora Y quedaría por entrenar Al defensa reserva Que lo pondré Seguramente ahora Cuando Bueno cuando nada Tocarruncho ya tiene 80 En el siguiente entrenamiento Seguramente entre ya Ese central reserva Y están entrenando Los otros dos Que habéis visto ahí Y yo diría Que no quedan En nadie más Yo diría Que ya con esos dos Que están ahí Los otros dos Y el que tengo que poner Estaría Todo cerrado Y todo listo Con todos los jugadores Ya Con 80 de media Ya lo veremos Ya lo veremos En siguientes episodios Pero vamos a terminar Este con el partido Contra cultural Si yo creo que si eh Yo creo que si tío Si Vamos a ver el partido Contra cultural Leonesa vale 71 puntos 7 de ventaja 7 No teníamos 9 Aquí ha pasado algo Aquí ha pasado algo Teníamos 9 De hecho con el Sporting Seguimos teniendo 9 Y de hecho con el Rayo Tenemos ahora mismo 12 Pues no se El Granada antes Tendría partidos de menos O algo Bueno pues Solo tenemos 7 de ventaja Vale Cuidado con eso Y tenemos este partido Contra cultural Y después el Granada Joder Pues cuidado con el Granada Porque se nos puede acercar Vamos a jugar este partido Con los suplentes Vamos a darle alternativa A los suplentes Vale Es un partido a priori fácil Contra cultural Y nada Vamos con los suplentes Los suplentes van a cerrar El episodio de hoy Espero que lo haga Con una victoria Que nos dejen bien posicionados Calabres se marca El 1-0 Ahí está Hablaba antes El lateral y goleadores Y justo Calabres se marca ahora Toma ya Toma ya Ahí está Primera parte sin más goles 1-0 de momento 1-0 muy válido Tío muy válido Son 3 puntos Que sumamos Y que nos pueden llevar A ganar la liga Sacamos 7 ahora mismo Al Granada Si el Granada se deja Podemos aumentar esa ventaja Y si no Pues con estos 7 Que tenemos ahora Es una buena ventaja Para cerrar El episodio de hoy Si lo vamos a cerrar Con estos 7 puntos De ventaja Pues nada más Guardia espera acabar Con su mala suerte Yo también espero Que acabes con tu mala suerte Algún día Vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Nos queda un episodio más Para acabar la temporada El jueves Acabamos la primera temporada La verdad Hemos acabado muy Muy rápido Tío Es que realmente La idea de hacer 3 vídeos a la semana Era porque En Football Manager Se avanza muy lento Pero claro Aquí en el FIFA Vas a toda hostia Es que el jueves Acabamos tío Y este es el episodio Este que estoy grabando ahora Creo que es el episodio 5 Si efectivamente Este es el episodio 5 Y en el episodio 6 Vamos a acabar ya La primera temporada No se No se Bueno Ya veremos Ya veremos Que ocurre Vale Pero seguramente Seguramente no seguro En el próximo episodio Acabaremos La primera temporada Vamos a acabar Casi seguro Con el ascenso No estoy descubriendo nada Sacamos 12 puntos Al Sporting Que es tercero Así que seguramente Consigamos el ascenso directo Ya veremos Si ganamos también la liga Y nada más Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!